Esta tarde estamos reunidos acá en el Consejo para una reunión informativa. Este 16 de mayo se van a realizar elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia. Están en este momento la lista oficialista representada por la contadora Labriola, contadora Martínez, contador Lucas Montivero y yo en este caso. Bueno, la contadora, se renuevan cinco cargos del Consejo Directivo, dos suplentes, el Tribunal de Ética y la Sindicatura. Usted decía la lista oficialista, o sea que en esta oportunidad se tienen más de una lista. Sí, en esta oportunidad tenemos la opción de elegir, se presentan dos alternativas y bueno, estamos muy contentos porque es un acto totalmente democrático y la verdad que eso hace más grande a la institución. Bueno, contadora, ¿por qué hay que continuar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de La Rioja? Bueno, nosotros tenemos la suerte de presentar una gestión que ya viene desde hace dos años, una gestión que hemos puesto al Consejo en la sociedad. Se han llevado a cabo un montón de acciones, de cambios, que entendemos que se deben profundizar y en esta nueva gestión nos planteamos varios objetivos y uno de ellos es poder llegar en forma un poco más integral hacia los profesionales que se encuentran en el interior de la provincia, que sabemos que siempre les cuesta más, no es lo mismo estar en la capital que estar en las localidades, por ahí más chicas, Chilecito es importante y tiene su sede, pero por ahí ahora venimos de Villa Unión, por ejemplo, y bueno, nos damos cuenta de lo que puede significar cuando el Consejo llega. Ya estamos haciéndolo, estamos transmitiendo todas las capacitaciones que se dan en La Rioja, las pueden ver en cualquier lugar del interior con solo contactarse, nos piden un link y se lo pasamos y pueden ver las capacitaciones igual que nosotros las vemos en La Rioja. Así que eso entendemos que, digamos, para nuestros profesionales del interior los va a igualar, tienen que tener las mismas posibilidades que los profesionales que estamos en Capital. También para otros lugares de la provincia, no me estoy refiriendo exclusivamente a Chilecito, que tiene su sede con sus secretarias técnicas, pero para otros lugares de la provincia también tenemos una plataforma virtual, una plataforma web para presentación de trabajos, para que los colegas no tengan que irse a la capital a hacer las certificaciones. Todo se maneja online y tenemos dispuesto en cada lugar una bolsa de correspondencia para que puedan enviar los estados contables o las certificaciones, lo que necesiten. Y bueno, se le coloca a la OBLE, se lo manda por el mismo modo, o sea, no necesita el profesional moverse de su lugar. Así que creemos que esas son cosas que integran a la profesión, lo estamos, ya estamos. La plataforma se lanzó a fin del año pasado. Sin duda que, como todo inicio, estamos en una etapa en la cual los colegas también se están acostumbrando al uso, tienen sus inconvenientes, bueno, por supuesto que tenemos que mejorarla. Y con el tema de las capacitaciones concretamente ya las hemos lanzado, tenemos el equipamiento y todo, o sea que ya a partir de ahora tenemos todo. Esta semana pasada ya se comenzó hacia el interior. En este caso, ¿cuántos profesionales matriculados están en condiciones de votar? Son 766 profesionales entre Capital y Chilecito. En Chilecito se va a votar acá en la sede, de 8 a 18, en Capital también, lo vamos a hacer en el mismo horario. Chilecito va a tener su padrón con afiliados matriculados de Chilecito y la zona de influencia como Villa Unión, Minchina y demás, Famatina, que van a poder votar acá. O sea, facilitarle también, si es que hubiera algún profesional de Chilecito que de pronto esté en Capital, o sea, lo vamos a contemplar esas cosas. Bien, entonces la comisión se renueva por lo que usted dice, por partes, eligen consejeros, después se pueden así elegir las autoridades de la comisión, ¿cómo es? Sí, la elección es indirecta, porque a nivel de consejo directivo la totalidad son 11 titulares y 5 suplentes. En esta oportunidad son 5 titulares los que se eligen, es decir, que están quedando 6, que van a renovar dentro de 2 años, es decir, se va renovando por mitades. ¿Cada 2 años? Cada 2 años, es decir, los mandatos son por 4 años, se renuevan por mitades, es decir, que hay elecciones cada 2 años. Nosotros esto lo venimos como una operatoria en el Consejo desde siempre, es decir, la convocatoria a elecciones se hace por los medios que corresponden, por los diarios y demás. Solo que, bueno, siempre que se ha hecho la convocatoria no ha habido nadie interesado en presentar una lista alternativa, porque la lista se presenta lista completa y se vota por lista completa. Entonces, tiene que, digamos, tener una lista que son 5 más 2, 7, más 4 de fiscalizadora, más 3, o sea, son unos cuantos profesionales y por ahí, no sé si no se conformarían o no había profesionales interesados, pero siempre se ha convocado. Bueno, en esta oportunidad, bueno, sí hemos tenido la suerte de tener otra lista, así que, la verdad que estamos muy contentos, porque también es una forma de, digamos, de que se muestre a nuestros matriculados de que el Consejo está abierto para eso.